El amor triunfa en tiempos de pandemia y cada vez son más las parejas que desean casarse. Según la Asociación de Municipalidades del Perú, desde el 2020 hasta mayo del 2021 se registraron 10.000 matrimonios civiles. Esto se debe a que los trámites legales ahora resultan ser más sencillos que antes. En primer lugar tuve que ir a la municipalidad llevando los formularios. Hay una página web de la propia municipalidad en donde tú descargas los formularios, los llenas, los firmas, los firman también tus testigos como tal. Los llevas a la municipalidad y ahí te entregan un documento en donde te indican qué documentos tienes que presentar dentro de ellos. Tenía que estar la partida de nacimiento de ambos, tuvimos que ir a tramitarlo. Y una vez que ya recopilamos toda la información, lo llevamos a la municipalidad. Y es ahí donde recién ellos te emiten en cinco días aprox un edicto matrimonial. Antes de la pandemia las parejas solían gastar entre 8.000 y 15.000 soles. Sin embargo, ahora se estarían gastando hasta un 40% menos, ya que se evitan los gastos de la ceremonia y otros preparativos. Esto sería el factor que motive a las parejas a casarse en tiempos de pandemia. Pero bien, dicen que en el amor no todo es color de rosa. Considero que en la pandemia sí hay un índice muy alto de divorcio, ya que hemos tenido muchos, nos hemos mantenido muchas veces encerrados. Y por ende la convivencia ha sido muy difícil para algunas parejas, para algunos matrimonios. Sobrevivir a ello ha sido muy complicado y entonces el índice de divorcio se ha disparado. En el 2020 se obtuvo 4.574 divorcios y hasta septiembre del 2021 la cifra aumentó a 5.586. Lo que se prevé que para el 2022 se pueda superar los 8.000 divorcios a nivel nacional. A pesar de todas las dificultades que puede atravesar una pareja, estas cifras demuestran todo lo contrario. Que el amor supera todas las barreras y así será hasta que la muerte los separe.